No te subas wey No te subas wey No te subas wey El que sigue Está feo wey Resbalate wey No wey Ya tú vieras abajo wey No wey Está todo laqueado mira No wey Como si wey Mira ahi Yo no wey No wey Es el bigote 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 ¿No? ¿Cómo estás? Oh, ten chicas. Ya no me vuelvo a subir. ¿Otra, güey? No, güey, ya no. ¿Eh? ¿Cuánto duró? No mames. ¿Cuánto duró? Dijimos que a minute and 30 seconds, güey. No, no, no me tamiaron, putos. ¿Cómo no? Ahí está grabando, baboso. Ay, Dios mío. No, güey. ¿Cómo le haces tú a la verga, güey? ¿Por qué estoy loco, güey, a la verga? Sí. Ay, te creo, güey.